¡Así que Natsu regresó! ¡Clobe! ¡Esa es la ciudad donde los ancianos están teniendo su reunión regular! ¡Su verdadero objetivo son los maestros de los gremios! Oye, Erza, ya es hora de que nos digas cuál es el plan. ¿Qué se supone que debemos de hacer? ¡Oye, Erza! ¡Vas muy rápido! ¡Mira, el conector mágico se está inflando! ¡Cállate tú! ¿Por qué dices que me calle, Flamita? ¡Ay, cómo que trabajemos juntos! ¡Esto debe ser una broma! ¡Ay, Smake! ¡Bilk! Como lo supuse, eres un gran perdedor. Y así te querías enfrentar a Erza, estás loco. ¿Cuándo fue exactamente que te provoqué? ¡Ojos viscos! Natsu, estamos en contra de alguien que está planeando usar magia peligrosa. Si lo encuentras, dale una paliza. ¡Ay, Smake! ¡Nakus! Hola, Erza. Nosotros, bien como siempre, portándonos como amiguitos. ¡Ay! ¡Los detendremos a todos! Y los haremos pagar por haber hecho a nuestros maestros su objetivo. ¡Esos ancianos son los padres que nosotros mismos elegimos! ¡Oye, devuélveme mi ropa! Disculpe, señorita, ¿podría prestarme su ropa interior? Entonces esos tipos de Eisenball deben tener mucha prisa por alguna razón, ¿no les parece? ¡Farga, te quitaste la ropa! ¿Pero qué? Les enseñaré que hay gremios que pueden asustar aún más que un gremio oscuro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!